¿Qué es Hispana Post? ¿Qué es Hispana Post? Todo lo que estamos aquí es tratar de hacer cambiar esa visión de Venezuela al mundo. ¿Qué es Hispana Post? Entonces, el dinero es algo que está ahí, si lo utilizas bien puede producir, entonces yo les invito a todos que piensen que los ahorros que ustedes tienen al día pueden favorecer y pueden crecer en el mercado capital, sin duda alguna. No, comprando acciones, un riesgo mayor o comprando valores emitidos por empresas de primera línea en el mercado que necesitan capital y que no lo consiguen en la banca nacional. Consiguen, sí, pero una cuarta parte eventualmente con 20% de lo que realmente necesitan. Entonces, es un mercado potencial para todos ustedes, para que inviertan realmente. Gracias. Gracias. ¿Qué es Hispana Post? Y cuando tú tienes ese norte, tú vas a poder definitivamente enfrentar obstáculos, pero siempre los vas a sobrepasar adaptándote nuevamente al norte que tú tienes. Y no cambiando de norte, dependiendo de cómo vaya viniendo, vamos viendo. Cosa que es muy venezolana, es buena con las cosas, pero no es para todos. Entonces, en resumen, conviértanse en esos emprendedores que quieran servir. Ser disciplinados y no negocien sus propósitos y sus valores. Lleguen su rubra siempre de bolsillo. ¿Qué es Hispana Post? No es de edificios y urbanismo, pero sí hay muchísima remodelación en donde la tendencia no ha cambiado mucho. Antes era toda la construcción a lo masivo, ahora es lo más a lo exclusivo. El crecimiento de la empresa este año cerró más o menos en un 182% en referencia al dominativo. Nosotros estamos proyectándonos que en el 2023 la marca va a crecer un 150%. Vamos a ampliar nuestro portafolio de líneas de uso. Vamos a empezar a entrar en el mercado capilar, en el mercado corporal, en el cuidado de los bebés. Vamos a empezar a entrar en varios sectores. Esa es la visión, es una visión de largo plazo, una visión donde está claro que las dificultades van a estar presentes, donde está claro que son ciclos de economía y donde está claro que el activo más importante es la gente que tiene que colocar al frente de la operación para poder navegar y vencer los obstáculos. Entonces esa es un poco la visión que te puedo transmitir desde Mondelez como algo venezuelano. El mercado de valores no invierte para sus carteras, el mercado de valores no tiene intereses, el mercado de valores intermediarios, por lo tanto le da mucha transparencia. Hoy en día tenemos excelente sistema. El otro día el presidente de la bolsa, Gustavo Pulido, me decía que nosotros estamos mucho mejor hoy que los años 80 y 90. Y es verdad, tenemos un sistema súper avanzado, tenemos la caja venezolana de valores que custodia todos los títulos, o sea que es muy importante. Llegamos a 20.000 viajes diarios, estamos llegando a los 600.000 viajes mensuales, a los 600.000 viajes mensuales. La complejidad de eso y el crecimiento acelerado, por lo que hemos pasado ahorita, te puedo decir, ya con la capacidad instalada, podemos duplicar o multiplicar esa velocidad de crecimiento. Y creemos además que el mercado está allí porque hay zonas de Venezuela completamente abandonadas y las iremos cubriendo a la medida que la tecnología pueda. Pasamos de un momento en que teníamos todas las cabas llenas de maní, sin tener dónde colocarlo, a un escenario ahorita donde más bien tenemos un problema grande de atención a los clientes porque están subatendidos, porque nos están demandando mucho más maní. Siempre contamos esta experiencia porque para nosotros fue fundamental mostrar el trabajo que se hace. Y hoy en día en Venezuela hay mucho desconocimiento de muchos proyectos que se están haciendo en el interior del país y nosotros tratamos de ser embajadores de esas noticias positivas. Como el título de la presentación en la que estamos todos hoy aquí es de la resiliencia al cambio, yo quería decirles humildemente mi opinión y es que yo creo que el cambio ya sucedió. Y ahorita nos estamos adaptando. El cambio no solo sucedió aquí, sino que también sucedió en el mundo. El cambio más importante, a mi parecer, sin lugar a dudas, fue el cambio de actitud de todos los venezolanos. Y es por eso que ahora estamos viendo una realidad bastante distinta a la que tenemos en el pasado.